El diálogo y trabajo conjunto entre los sectores público y privado dan buenos resultados, expresó el comisionado presidencial para el diálogo Rocael Cardona durante la inauguración del primer predio para el transporte pesado, que servirá de punto de descanso para los pilotos que viajan de extremo a extremo del país y la ciudad de Guatemala. El espacio fue acomodado en el kilómetro 31, Ruta al Atlántico. Diseñando conjuntamente que incluye las principales entradas y salidas a la capital como también a Matitlán, Villanueva, Palín y Escuintla, porque como lo hemos dicho, la economía mundial se mueve bajo el concepto de justo a tiempo, o sea, la mercadería tiene que llegar justo a tiempo a los puertos. Al respecto, Cardona explicó que la idea es ofrecer a los transportistas un espacio para su reposo, ya que manejar de norte a sur o viceversa es desgastante para los pilotos. Por aparte, Ronnie Mendoza, representante de los transportistas, agradeció al gobierno central por la asistencia en tiempo récord. Asimismo, recordó que con esta medida también se busca reducir los asaltos en ruta y violaciones de los pilotos. El proyecto se espera extenderse a otros cuatro puntos más. Es un estimado para 70 unidades, que son las que en promedio se mantienen mal estacionadas sobre la ruta. La idea de nosotros es aumentar el predio media manzana más para que quepan 100 unidades, que son las que se movilizan en la mañana y en la tarde. El movimiento a diario es de 460 unidades en todo el día. En el predio los pilotos podrán tener a su disposición las 24 horas del día, ducha, servicio sanitario, comedor y seguridad. El precio por pernoctar en el lugar es de 20 quetzales por día. Habilitaremos el próximo espacio en la ruta al Pacífico, a finales de este mes, para que ya no haya excusa de parte de los transportistas al quedarse parados en las carreteras y sufrir cualquier tipo de abuso, concluyó Ronnie Mendoza. Para DCA TV informó Noe Pérez. Gracias. 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 Gracias.